¿Cómo utilizar las piedras preciosas para atraer el dinero a tu vida? Cuando se trata de atracción, algunas personas creen que lo semejante atrae a lo semejante. Si quieres atraer dinero a tu vida, puedes considerar el uso de piedras preciosas para ayudar a crear esa conexión energética. Las piedras preciosas se han utilizado durante siglos por sus poderosas propiedades y se dice que cada una aporta sus propios beneficios. Se cree que algunas piedras preciosas son especialmente buenas para atraer el dinero, mientras que se dice que otras ayudan a la estabilidad financiera y la prosperidad. Si te interesa utilizar las piedras preciosas para atraer el dinero, esto es lo que debes saber. ¿Qué son las piedras preciosas? Empecemos por lo básico. Las piedras preciosas son materiales naturales o sintéticos que han sido cortados y pulidos para su uso en joyas u otros objetos decorativos. Suelen utilizarse para atraer el dinero y la prosperidad a tu vida. Cada tipo de piedra preciosa tiene sus propias propiedades, por lo que a menudo se utilizan en hechizos y rituales. Por ejemplo, la amatista es una piedra de protección, mientras que el peridoto es conocido por atraer la buena suerte. Si quieres atraer el dinero a tu vida, puede ser una buena idea invertir en algunas joyas de piedras preciosas. Es una forma sencilla de aprovechar el poder de las piedras y además puede ser muy divertido llevarlas. ¿Cuál es la ciencia detrás del uso de las piedras preciosas para atraer el dinero? Tal vez te preguntes cuál es la ciencia que hay detrás del uso de las piedras preciosas para atraer el dinero a tu vida. En realidad es muy sencillo. Cada piedra preciosa tiene sus propias propiedades, ya que pueden ayudar a atraer ciertas cosas a tu vida. Por ejemplo, si quieres atraer dinero, puedes considerar el uso de un rubí. Sí, se sabe que los rubíes están asociados a la riqueza y la prosperidad. Del mismo modo, si quieres atraer el amor, puedes utilizar un cuarzo rosa. El cuarzo rosa es conocido por ser la piedra del amor y la compasión. Ayuda a abrir el corazón y a fomentar un profundo sentimiento de amor propio. Así que ahí lo tienes. El uso de las piedras preciosas como una buena forma de atraer dinero a tu vida es en realidad una herramienta muy poderosa. Cada piedra tiene sus propias propiedades únicas que pueden ayudar a provocar el cambio que deseas. ¿Qué piedras preciosas son las mejores para atraer el dinero? No hay una respuesta definitiva a esta pregunta, ya que las mejores piedras para atraer el dinero varían en función de la situación personal. Sin embargo, algunas piedras conocidas por sus propiedades para atraer el dinero son el jade, la amatista, el citrino y el peridoto. Es importante tener en cuenta que las piedras preciosas que elijas deben resonar con tu energía personal. Así que si no te sientes cómoda llevando un determinado tipo de piedra, probablemente no sea la más adecuada para ti. Confía en tu intuición a la hora de seleccionar las piedras preciosas adecuadas para ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros. ¿Cómo puedo utilizar las piedras preciosas para atraer el dinero a mi vida? En realidad es muy sencillo. Hay algunas cosas que puedes hacer. Puedes llevar una piedra preciosa contigo, colocarla en tu casa u oficina o llevarla alrededor del cuello o en la muñeca. Cada piedra preciosa tiene sus propias propiedades y energías, por lo que es importante elegir la piedra adecuada para ti. Por ejemplo, si necesitas más abundancia económica en tu vida, quizás quieras utilizar una piedra de jade verde. Si no estás segura de qué piedra elegir, consulta a un vidente o tarotista de confianza para que te oriente. Ellos podrán ayudarte a seleccionar la piedra adecuada en función de tus necesidades y objetivos individuales. Consejos para manifestar dinero con piedras preciosas. Aquí tienes algunos consejos para utilizar las piedras preciosas para manifestar el dinero en tu vida. Primero, elige piedras preciosas que resuenen con lo que quieres manifestar. Por ejemplo, si buscas manifestar riqueza, considera usar piedras preciosas como el citrino, el peridoto o la piedra de oro. Segundo, lleva tus piedras preciosas contigo donde quiera que vayas. Esto te ayudará a mantener tus vibraciones monetarias altas y a atraer más dinero a tu vida. Tercero, medita con tus piedras preciosas para aumentar su poder. Visualiza el dinero que quieres atraer fluyendo en tu vida y llenando tu cuenta bancaria. Cuarto, utiliza las piedras preciosas junto con afirmaciones para potenciar tus esfuerzos de manifestación. Por ejemplo, soy abundante y próspera, o el dinero fluye hacia mí fácilmente y sin esfuerzo. Quinto, ten paciencia. Puede que las piedras preciosas tarden un poco en hacer su magia, pero asegúrate de mantener la visualización positiva y las afirmaciones mientras hacen lo suyo. Pregunta frecuente sobre el uso de las piedras preciosas para atraer la riqueza. A continuación se presentan algunas de las preguntas más comunes junto con nuestras respuestas. Pregunta, ¿tengo que llevar todas las piedras preciosas al mismo tiempo? Respuesta, no es necesario llevar todas las piedras preciosas al mismo tiempo. De hecho, es mejor elegir una o dos piedras que te atraigan y usarlas. Pregunta, ¿con qué frecuencia debo usar las piedras preciosas? Y la respuesta es, no es necesario que lleves las piedras preciosas todos los días. Sin embargo, es una buena idea llevarlas durante al menos tres semanas de cada mes. Pregunta, ¿dónde debo colocar las gemas? Respuesta, puedes colocar las gemas en cualquier lugar en el que te sientas cómoda. A algunas personas les gusta guardarlas en sus carteras, mientras que otras prefieren llevarlas consigo. Elige las piedras adecuadas para ti. No todas las piedras preciosas tienen el mismo efecto a la hora de atraer el dinero. Algunas son mejores para la prosperidad general, mientras que otras son mejores para atraer nuevo dinero u oportunidades de negocio. Investiga un poco para saber cuáles son las que más te convienen. Usa tus piedras preciosas con regularidad. Cuanto más a menudo lleves tus piedras, más fuerte será su efecto. Prueba llevarlas al cuello o llevarlas contigo en una bolsa. Ten paciencia. Puede pasar un tiempo antes de que empieces a ver un cambio en tu situación económica. Pero con el tiempo y la perseverancia, las piedras preciosas empezarán a hacer su magia. Hasta aquí nuestro video. Te invito a suscribirte al canal Punto Crochet Joyería, darle like, activar la campana para recibir notificaciones y por supuesto darte las gracias. Hasta pronto.